¡Gracias! ¡Burro! 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 Gracias, gracias. Gracias en el nombre de todos aquellos que hacemos el programa. Bueno, un programa espectacular. Esto no es ni más ni menos que una nueva edición de Peor es Nada. Y Peor es Nada siempre es una nueva edición. ¿Por qué? Porque siempre estamos de estreno. Usted ha notado que no hay programas que todos los días estrenen algo. Nosotros sí. Por ejemplo, hoy sin ir más lejos, vamos a estrenar... Me salió Lautaro Lama recién. Hoy, sin ir más lejos, vamos a hacer... Inauguramos la bailanta de Peor es Nada con invitados muy especiales. Por ejemplo, los Midachi. En cualquier momento... En cualquier... Por favor, si tienen que aplaudir todos, no terminan de aplaudir. Les van a quedar las manos así como estamos. En cualquier momento aparece la bailanta de Peor es Nada con los Midachi. Aquí les invitamos porque son de Santa Fe y quisimos, qué sé yo, homenajearlos. Ahora que volvió Van Rell, que se entregó, quisimos homenajearlos. Bueno, sobre esto les quiero aclarar una cosa, que la prensa no lo dijo. ¿Por qué volvió Van Rell? ¿Por qué se entregó? Porque se le habían acabado las pilas de los juguetes. Bueno, otro al que se le acabaron las pilas en esta semana es Guglielminetti, que también está guardadito. Y pasan cosas. Una semana movidita esta, por ejemplo, en Estados Unidos y acá, en todo el mundo fue movidito. En Estados Unidos, los enfermos lograron su derecho a morir. Acá en la Argentina, si bien estamos entrando al primer mundo, los sanos todavía no lo lograron. El derecho a vivir. Bueno, y tampoco lograron sus derechos los homosexuales, que no lograron, por ejemplo, la personalidad jurídica. A propósito, ya que estamos en Peor es Nada, intentamos reírnos de todo y de todos, inclusive de nosotros mismos, y también en algún momento habremos hecho bromas sobre los homosexuales. En este tema, y esto es una cosa que no es personal, sino es la filosofía de todo el programa, desde acá, toda nuestra solidaridad y nuestro respeto y nuestro reconocimiento a la comunidad homosexual. Y vamos a rematarlo así, el que le niega la personalidad jurídica es un maricón. Ahora sí, tendría que cumplir con algunos pedidos, algunos amigos que quieren que los salude, la gente de todo, porque me ha mandado un bolso enorme, si me lo facturan, me lo facturan más la leche, pero lo tengo que decir. También Horacio París y Despreso Rubén, que ya está mandando todo a Mar del Plata, donde la obra de teatro va a ser impresionante. Y también, alguien más era. Venía también, qué imbécil justo me olvido al final, che. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ah, el flaco Espineta viene. El flaco Espineta, amigo de la casa, amigo de la casa, amigo nuestro, que estrena. Está en su show. ¿Cuándo? 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 4 y 5, miércoles y jueves de mañana pasado. Y vos pensabas... ¿Dónde, dónde? En el Gran Rex. ¿Sepas que es un chivo? ¿Chivo real? No, chivo no, chivo no. Chivo es cuando lo que uno anuncia es una porquería. Ah, bueno. Cuando lo que uno anuncia es realmente bueno, no es un chivo, sino una necesidad, para todos los que tienen ganas de verlo. Bueno, muchas gracias. Pero es que te va a ser gratis. No, no, no. Si ve todo el programa, en algún momento va a ver a un juglar, así en un personaje, no de flaco Espineta. No, me estoy... hace varios meses que me estoy concentrando para este papel, que me cuesta mucho. No está dentro exactamente mi tónica, pero lo voy a hacer con todo cariño para todos ustedes. ¿Vas a lograrlo? Sí, absolutamente. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en medio del programa aparece el flaco Espineta con un personaje más de Peor en Nada. Un saludo también a 31 que nos diga algunas cosas. Y ya que estamos, empecemos el programa porque hay demasiado, demasiado. Demasiado. ¡Demasiado! Tengo el bolsillo. Ana, no lastimes más a este pobre cornudo. Yo debo decirte que mi corazón será solamente tuyo y estará junto a ti cada día, cada hora, cada minuto. ¿Qué pases en esta maldita celda? 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 de regalos del cielo. Y bueno, lo que pasa es que había que escribir un capítulo todos los días y los guionistas ya no se les ocurría nada. Es para orar ideas. Ajá. Si es para orar, está bien. Me parece que es muy suave. ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor Lama! ¿Qué me amigran? Un Lama cuando está solo en su casa hace lo que se le canta a los quinotos. Hijo, 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 nosotros veníamos a decirte que... Nosotros veníamos a decirle que acabamos de ver a su hijo, mi querido Lautaro. Sí, y él está muy... Él está muy triste y abatido. Un Lama nunca está triste... Un Lama nunca está triste y abatido. Pero esta situación es diferente. porque él asesinó por amor. Él me asesinó a mí. ¡Pero basta, señorita Lomi! Nos interrumpe a cada rato. Al rabino Gaspar vaya y pase, pero a Ulamas nadie lo interrumpe. ¡Pero fachate, viejo maricón! ¡Yo hablo cuando se me da la gana! Hija, 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 yo no entiendo, yo no entiendo nada. Hace dos capítulos no decían ni un bocadillo. ¿Por qué? Primero porque pediste aumento. Después porque no te pediste acostar con el director. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué interrumpiste a cada momento? Decís todos los papos de mi voz. ¡Uy, bueno, bueno! Tuve que ceder y acostarme con el director. Por eso mi personaje ahora es más importante. Es el de más importancia en la telenovela. Entonces, hija, 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 ya no tenés más problemas. Bueno, sí, tengo uno. Pero yo le avisé a los guionistas que no me pongan en ninguna escena donde tenga que estar sentada. ¡Hija, hija, hija! Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y saben por qué estoy muy bien? Porque tengo noticias sobre nuestro triunfo. ¡Estamos ganando! Repito, estamos ganando. Y fíjense lo que consigna este cable. Nuestro tradicional y folclórico juego de pato, nuestro deporte nacional, ha derrotado en preferencias populares. Repito, derrotado, avasallado, destruido al tedioso y estúpido juego de cricket inglés. Eso demuestra que estamos ganando. Tal como lo consigue el cable, estamos ganando. Dios es argentino. En cualquier momento, más información. En el próximo bloque, vuelve a atacar el forro, el héroe que se puso de moda en Estados Unidos después de lo de Magic Johnson. Muy bien, en peor de nada, llega el momento de las predicciones y las predicciones, por supuesto, llegan de la mano de Tobul, el mucamo de las bolas mágicas. Un momentito, Suami, yo garcanda, eso de mucamo está por verse, ¿eh? Y mis bolas no son mágicas, se hacen mágicas al yo mirarlas. Al yo mirarlas. Gran construcción, Tobul. Sí, lo quiero. Entonces vamos a la predicción y dejémonos de pavadas. Bueno, Suami, ¿de qué quiere que le hable? ¿De las nuevas monedas? ¿De las bandas de secuestradores? ¿De las elecciones en Catamarca? En Catamarca, en Catamarca, perdón, estoy bien, me equivoqué. De lo que usted quiera. Sí, de lo que yo quiera. Bueno, vamos al tema de las monedas, a ver. Las monedas que llegan de Chile, esas monedas con un amarillo intenso, a ver, ¿qué puede saber? Ay, Suami, no, no veo nada. Bueno, está bien, hablemos de la banda de secuestradores. Ay, Suami, me parece que mis bolas están vacías. No veo nada, está bien. Está bien, hablemos de las elecciones en Catamarca. Después de 40 años, el sadismo deja el poder en Catamarca. ¡Eso, Suami! ¡No hay más sádicos en Catamarca! ¡Camut! Bueno, ¿qué ves? Pero no veo más nada, ¿qué pasa? No veo nada en mis bolas, Suami, yo voy a arcanda. Al final, hoy que fanfarroneaste más que nunca, que te hacía el canchero de qué tema querés hablar, están tus predicciones más estúpidas que nunca. Ay, Suami, justamente hoy que estoy tan entusiasmado, no sé, no se me dan las bolas, Suami, yo voy a arcanda. En su cárcel, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcándole a F del forro. Oye, Bernardo, ese hombre parece nuevo en el pueblo, ¿sabes tú quién es? Un juglar, un juglar. ¿Pero el juglar de quién, hombre? Mona, Mona, Mona... Estéreo. El juglar de Monasterio. ¿Y sabes tú cómo se llama? Avellana. Nuez. Banana. Almendra. Ese es un hombre. Oiga, Almendra, buen hombre. Tóquese algo para todo el pueblo, vamos. Pues con mucho gusto. Musicalmente estoy hablando, hombre. Voy a cantar una canción del Pecurio. Sí, claro. Muchacho, Jorge Cartú, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alma. Muchacho, Jorge Cartú, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alma. Se caería el sueño de ver si duro. Hace que para la ventana es un versón. Y cuando viene la luz, no cubres más. ¿De qué pasó? ¡No me vas! ¡Utado! ¡Curazón de pizza! Cuando todo vuelva, te romaré un morro. ¡Estupendo! ¡Estupendo, buen hombre! ¡Es un orgullo para nosotros tenerlo en este pueblo! ¡Muchas gracias! ¡Es un orgullo! Dame unas monedas, Bernardo. Dame unas monedas. ¡Muchas gracias! No sé dónde está viviendo, pero puede cambiar su casa hoy mismo. Pero, ustedes tienen traperas en los bolsillos. Ya me voy. ¡Adiós! ¡Almendra, me dijiste! ¡Adiós! Ese hombre tiene un gran futuro. Hará gran carrera en la canción, sobre todo con esos temas tan pegadizos. ¿Cómo anda, don Diego? ¿Qué me desea decir? ¿Usted, que es un hombre de fortuna, saca dos luquitas y se pasa toda una noche conmigo, con todos los chiches? Señorita Pastito, sin duda que eso me gustaría mucho. Pero no por dinero, porque eso denigraría su condición de mujer. Me gustaría, sí, claro. Pero por amor. ¡Usted es porro! ¿Por qué dice eso, señorita? ¿Acaso insinúa que yo soy... el enmascarado? No, no, no. Digo que es porro porque usted utiliza todo su dinero en hacer obras de caridad y nunca se da un gustito. ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¡Buenas, qué tal! ¡Bueno, aplaudí, si quieren! ¡Bueno, aplaudí, si quieren! ¡Qué bien, gracias, basta! ¡He llegado, he llegado de mi viaje! ¡A gran lugar, que toma! ¡He llegado de la gran comarca del norte y ha sido un éxito, un éxito, un éxito! ¡Un éxito, capitán Monasterio! ¿Acaso el gran jefe de la comarca del norte nos ha perdonado el dinero de la deuda? Por supuesto que no. Entonces tal vez logró el apoyo para su campaña económica. ¿Pero por qué se le ocurre eso? No sé, usted supongo que hablará de un éxito porque consiguió inversiones extranjeras para nuestra tierra. ¡Menos que menos! Entonces no entiendo cuál es el éxito, capitán Monasterio. ¿Cómo? ¡El éxito! ¡El éxito de lo que he jugado en el partido de tenis contra él! ¡No sabe la paliza que le he dado! ¡A mí! ¡A mí no me salió el ruido, mira! ¡Ahí está! ¡A mí ha sido la paliza que le he dado! ¡Dígame! ¿Y por aquí? ¿Todo bien? Bueno, bueno, este capitán Monasterio. Hay algunos problemas. Los jubilados no han ganado el juicio que tenían por las pensiones atrazadas. No. Ahora debemos pagarles cinco mil millones de reales y al contado, taca, taca. Pero hombre, que eso no es problema. Firma un decreto con un pagadiós y listo. ¡Ay, como le iba contando! En el gran comarca, en la gran comarca del norte. Ellos fanfarronean con que nos roban las riquezas, ¿verdad? Pero lo que no saben, lo que no saben, es que yo le he robado la pelota a ese idiota. ¡Sí! Él me ha tirado una pelota y yo quiero decir, se la tiré para afuera y se la cobré como buena. ¡Listo! Bernardo estaba un poco desatento a lo que hablaba Monasterio, pero tú crees que trama algo, ¿verdad? Podrías explicármelo sintéticamente porque no tenemos mucho tiempo que perder. ¡Pero hombre, oye, 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 que ya estamos a punto de cerrar. Y por dos copetas miserables que se han tomado, no nos van a quedar a vivir acá, hombre. No, 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 claro, claro. Ya nos vamos, ya nos vamos. Maldito mudo, cuando comienzas a hablarnos no se te entiende nada y tardas una eternidad. Me lo vas explicando en el camino. Pero ya imagino, este debe ser un trabajo para él. ¡Eso! ¡Usted no sabe, García! El muy ingenuo ese se me viene a la red. Entonces le meto un globo y otra que la Gaby. ¡Qué palita le he dado! ¡Qué palita! ¡Qué palita en Monasterio! Veo que llega al banco a traer nuestro dinero. Sí, les traigo algo para ustedes, pero no es dinero exactamente, sino este decreto en el que digo bien clarito que le vayan a cobrar el dinero a Magoya. ¡Y esto! ¡No! ¡Oh, maldito! ¡Yo mismo te enfrentaré! ¡Tu vicio te ha matrado, Monasterio! ¡Esto es match point! Y ustedes, jubilados, ancianos míos, tomad el decreto. Rómpanlo ustedes mismos. Y cuando esté roto, estará anulado. Y cuando esté anulado, podrán cobrar en el banco. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! Y tengo un regalo para ti, Capitán Monasterio. Te marcaré una F de recuerdo para que me lleves siempre presente. Y a ti, García, también te la marcaré donde más te duele. Capitán Monasterio, Sargento García, adiós. ¡Vamos, Bernardo! ¡Hostia, qué heredita! ¡Maldito porro! ¡Eso, maldito! ¡Maldito porro! ¡Mire, me ha marcado la F en la pisa que recién mangué! ¡Terminó la muzarela! ¡Vamos, capitán Monasterio! Tenemos que cobrar y el banco no abre. ¿No qué? No abre. ¿Pero cómo va a abrir, hombre? Si con lo que le pago la mensualidad, los pocos que le pago están de paro. Pero cuando regresen de ese paro y habré firmado otro decreto igual, al que me robó ese forro. ¡Eres un forro! ¡Eres un forro del Monasterio! Y yo mangué una pizza nueva y encima de jamón y morrones. ¡Porro! 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 En el próximo bloque llega el reportaje al profesor Alfredo Bravo. Otro al que soña va a querer darle un piquito. Me siento bien, me siento bien, y yo también. Me siento bien, y yo también. A pesar de todo, me siento bien. Al mí no tenía que llegar a un invitado. ¡Che! Llegó el invitado. Ah, ¿qué tal? Ahí está. ¿Usted me dijo que era maestro? Sí. Qué raro. Allá atrás me pidió que yo le enseñara a él. ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! Bueno, fuerte el aplauso, ahora sí, para el profesor Alfredo Bravo. ¿Cómo anda? Yo fui director. Yo puedo decir, qué bonito, eh. ¿Director de escuela? Director de escuela, de escuela primaria y maestro de escuela para adultos. Ajá. Esos han sido los 46 años de docencia que llevo sobre mis espaldas. ¿Todo en la espalda? Sí. En la cabeza nada. Afortunadamente, algunas cosas importantes sí, y otras no. Bueno, yo le quiero preguntar. Usted es socialista y tiene sentido del humor. ¿Eso es habitual? Yo creo que sí. Los socialistas son seres humanos y, por lo tanto, en nuestras reuniones también existe el humor. Y si no fuéramos, si no tuviéramos el humor, ¿cómo podemos vivir en esta situación política actual? No, bueno, siempre convengamos que está la posibilidad del suicidio, ¿no? No, eso nunca. ¿Nunca? Nunca. A mí me dijeron, me dijeron, no, yo sé, me consta, que usted es un gran contador de chistes. Sí, sí. Pero a mí no me pasaron nada. Un momentito. A mí me invitaron a esta audición para tener un reportaje. Ahora, si tengo que poner el chiste, tengo que pasar el cachet. Está bien. Vamos a hacer una cosa, usted pasa el cachet como actor. Pero un chiste, un chiste me tiene que contar. Un chiste me tiene que contar. A lo mejor usted lo conoce. A ver. Usted conoce, por un defecto profesional, el cuento del maestro que no quería enseñar en una determinada hora. Y quería que los alumnos, este, trabajaran y no le permitieran dejar de leer el diario. Y entonces ordena una composición sobre un tema bien abstracto. ¿Eh? Y dice, chicos, saquen una hoja, porque además, en una hoja, si él quiere, después la corrige y si no, la rompe. Se la sabía toda. Entonces va al pizarrón y escribe, composición, tema, religión, aristocracia, sexo y misterio. Como señor, dijeron los chicos, nada, religión, aristocracia, sexo y misterio. En ese, en esa estructura democrática del aula que el maestro dispone, cumple, los pide mordiendo el lápiz y acordaron de todo el árbol geneológico del maestro. Pero tenían que hacer, este, la composición sobre religión, aristocracia, sexo y misterio. De repente, no termina de leer la primera página, se levanta una mano de atrás y le dice, señor, señor, ¿qué crees, Jaimito? Porque Jaimito tiene que estar en cuenta. Claro. Entonces le dice, ¿qué crees, Jaimito? Y dice, señor, terminé. ¿Cómo terminaste? Sí, terminé. ¿Pero vos contestaste a religión, aristocracia, sexo y misterio? Sí, señor, a religión, aristocracia, sexo y misterio. Pero no puede ser, le promete todo el digesto de medidas disciplinarias, pero Jaimito insiste que él contestó a religión, aristocracia, sexo y misterio. Bueno, chicos, suspenden la clase, vamos a escuchar la composición de Jaimito. Jaimito se pone de pie, toma la hoja y dice, composición, tema, religión, aristocracia, sexo y misterio. Desarrollo. Por Dios, dijo, la condesa, estoy embarazada y no sé quién es el padre. ¡Bravo, Alfredo, bravo! ¿Don Johnson? ¿Qué? Maduro el bombón. Está rico. Hoy te traje un bombonazo. Está divino. ¿Sabe una cosa, bravo? Si hay algo que me, no sé, me siento tan identificada con el socialismo. Más que nada, no por mí, sino por Roberto, mi marido. Fíjese, Roberto, mi marido, pero un acérrimo socialista, pero adoraba al viejo Alfredo Palacios. Los bigotes como los suyos. No, pero estos no son mis bigotes, son de tanto piquito. Son los bigotes de Roberto. Que rarísimo, porque a él se le llenó la lengua, tiene como un pubis en la lengua. Ay, disculpe, don Johnson. Yo no. Ay, que arriba te perdones. Además, después de ese chiste y de un socialista en pantalla, vamos, vale. Yo necesitaría un poco los servicios de usted. Como no, con mucho gusto. Yo tengo esa unita, el marisco, en Ciudad Oculta. Este, el servicio completo es inmejorable, uno queda pipí cucu. Pero, faltaría algo, usted es maestro. No sé, unas clasescitas de instrucción cívica. Viene tanta personalidad, el marisco, diputados. Bueno, de otros rubros también, gente un poco más religiosa. Bueno, de todo viene. ¿Usted quiere? Como no, con mucho gusto. Si es para enseñar, yo siempre estoy de acuerdo con mi profesión. Bueno. Don Johnson, después le da la... Yo pensé que eran para armar esto. No, no, no. Don Johnson, tomátenla. Van a ser las doce. El frío, los huevos. ¿Qué cosa personal y frívola? Personal y frívola siempre tuvo ganas de ser y no pudo. Es difícil la pregunta. Bueno, este es un reportaje complicado. Si quiere que le pregunte si se siente realizado, le pregunto. Pero esto es otra cosa. Yo me hubiera gustado bañarme con la calva, como se bañó alguien. Entonces, a ver qué sensación se tiene cuando uno se lava y no tiene su cabeza. Si no, otra cabeza apestada. No, no, pero en serio, alguna cosa que tuvo ganas. Ya me sé, algún levante, algún sueño erótico, alguna cosa. No sé, qué sé yo, ganas de tener un... manejar una moto. No sé, qué sé yo. Te dígame. Un sueño erótico. Bueno, si quiere, si quiere, yo no quiero impulsarlo, pero si quiere contar un sueño erótico. Siempre soñé con una japonesa, no sé por qué. Por el mismo. Con el perdón de... No, no, no. Con el perdón de esa potencia mundial. Exactamente. Porque yo le tiro... Y vos, usted vio que ahora, este, tanto se habla de lo horizontal, de lo vertical, del mundo, de las cosas. Y es un sueño erótico. Bueno. No, no, tiene lo suyo con una japonesa. Tiene lo suyo. Sí, yo le podría decir además que también he llegado a una revelación muy importante en mi vida. ¿Cuál es Elia? Soy lesbiana. Bueno, quédense tranquilos. No, no, no. Usted pregúnteme por qué, porque si no, no tengo... Elia, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres. Ah. Ah. ¿A qué edad se casó, bravo? A los 25 años. O sea que un poco vivió, no mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era péndex, pero... No, no, había vivido... No, no, viví bastante intensamente. A los 17 años, este, fui inspector de Sadaí en el Marabú. ¿En serio? En serio. Creo que muy poca gente lo sabe eso. Sí, muy poca gente lo sabe porque, bueno, primo hermano mío era Enrique Delfino Delfi. Primo hermano y padrino, ¿no? Ajá. Y a los 17 años, como se acostumbraba en aquel entonces, sin tener bullying, sin tener departamento, uno se iba de la casa por pequeñas diferencias que ocurrían con... En la familia. Y entonces, como tenía que sobrevivir y todos los demás, y como los inspectores de Sadaí no querían ir al Marabú... ¿Por qué? Porque estaba... ¿Se tentaba? No, 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 porque estaba Carlos Dizarle. Y entonces, este, era... Y yo, este, les puedo asegurar que era un gran señor, un hombre que me merece todo el respeto, aprendí muchas cosas con él. Todo esto a veces forma parte de la fauna y del mito de la noche también, ¿no? ¿Ya era socialista usted? Sí, a los 17 años. ¿Quiere que le cuente la mejor alegría de mi vida? No, porque si no se hizo socialista por él, le trajo mala suerte. Bueno, vamos a... Vamos a un tema alegre, vamos terminando. Una cosa alegre. Alegre, alegre. Alegre, alegre. ¿Qué le gustaría que diga su epitafio? Bueno, no lo puedo decir porque aquí yace un socialista. Bueno, y vamos a suponer que cree que le toca al cielo, ¿no? Sí. ¿Le toca al cielo? Tiene que elegir tres compañeros para jugar al truco. ¿Quiénes elige? En el cielo está, ¿eh? Con algunos finaditos también. ¿Pues están todos en el cielo? No, no, no. Por eso, usted elige tres que seguramente están en el cielo con usted para hacer un partido de truco. No sé, porque el truco es un juego mentiroso, no puede desarrollarse en el cielo. No, no, yo le cuento. Ya, esto es una trampa que usted me está tirando. No, no, no. Para entrar en colisión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que pasa es que el truco en el cielo no se puede mentir. Ah, entonces no. Bueno, porque él no dice, envido, pero tengo poco, ¿eh? Y el otro le dice, yo tengo 24 de mano. Aceptar, ¿eh? Ah, bueno, ¿quién elige? Tres personajes de la historia, más o menos, no me diga Sócrates. De más o menos contemporáneo y finadito. Bueno, Sócrates. No, pero no es contemporáneo de sus locos. Para mí sí. Porque yo... Perdón. ¿Quién me dijo que Bravo es joven? Para mí Sócrates es joven y quiere decir... Pero no es jugador de fútbol, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Porque como él, solo, sé que nada sé. Si estoy acompañado, puedo defenderme en la vida y puedo aprender y puedo enseñar. Pero solo, yo sé que nada sé. Es bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a repetir como un replay para que la gente lo entienda todo. Es bueno, es bueno. Bueno, vamos a la última, vamos a la última. Sí. La primera vez. Por si no, no ve habitualmente el programa, la primera vez en El Amor. El debut sexual, para ser más claro. Entonces ahora sí que va a tener razón porque va a decir... Eso es muy viejo. No, ¿por qué? Porque el cuento es viejo. A ver. Y el cuento era como se estilaba en aquel entonces los muchachos de barrio que iban a una obra en construcción o a un galalle. Y como los muchachos eran socialistas, se socializaba... Y usted tenía... Una para todos y todos para una. Claro, 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 claro. Lo único que uno quería que fuera una para sí, ¿no? Nada más. Y además, es la primera vez, uno siempre tiene un poco de angustia, de terror, ¿no? No sabe qué va a ver, si es una araña, qué lo va a comer. Qué sé yo, ¿no? Le cuentan tantos cuentos a uno. Lo único que me recuerdo es que... Después de las primeras veces, te pasaron como dos o tres meses sin que... Hasta la segunda. Hasta la segunda. Sí, porque me acuerdo de la frase más maravillosa que escuché en ese momento, con todo el terror que uno tenía frente a esa voz tan cálida que era así, ¿no? En un momento dado, cuando le dijeron, es debutante, le gritaron de atrás. Y entonces ella dijo, bueno, háblame un poquito de amor. Gracias, bravo. Muchas gracias. Gracias a usted. Y lo felicito por ser un diputado socialista que llega al Congreso. En serio. Después de tanto tiempo. Yo no sé si después de esta audición me van a seguir los socialistas. Eso. No, pero... O me hagan una situación de cuadro de disciplina, ¿no? Los socialistas no sé, pero los giro. Gracias, gracias. En el último bloque, una superproducción espectacular. La Bailanta de Peor es Nada, con los Midachi. Pobres, vienen acá a promocionarse porque si no al teatro, no los va a ver nadie. Siento bien, yo también. Siento bien, yo también. Hola, amigos. Hola, gente. Comenzó la alegría. Alegría, alegría. Comenzó la diversión. Comenzó la vida. Esta es la Bailanta Peor es Nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son todos ustedes muy amables y como todos los años, comenzamos con esto que es realmente una cosa monstruosa haberla organizado, ¿no, Leonardo? Sí, realmente monstruosa. Fíjate en la tribu. Bueno, él nació allá en General Causil. ¿Qué más puedo decir de Dani Daniels? Nuestro querido presentador. Un aplauso para él. En la ciudad hace algunos años, en Chañal, la aleado, abrazó esta vocación hace aproximadamente 13 años y desde esa época nos está representando en todo el país y en toda Latinoamérica. Él es simplemente Leonardo Colchón. Ahí está, sí. Juntos en esto que es la Bailanta, Peor es Nada. Bueno, ¿en qué tenemos en la Bailanta para hoy? A ver, la verdad es que hoy tenemos muchas cosas y tenemos muchas sorpresas. Atención, uno, ¿cuál es? Por ejemplo, bueno, uno, algunos auspiciantes, por ejemplo, la Yerba Gallo, auspicia esto. Y distintas, y distintas firmas que han hecho posiblemente. El salame feliz en el almacén también. Totalmente. Bueno, y tenemos, bueno, la gran participación de Tuberculito y su amor. Las figuras, Truchan, Alcides, la elección de Dios. Tanta gente, tanta gente, tanta gente que realmente no tenemos tiempo, realmente. Ya no los aburrimos más. Y acá está, con todos ustedes, ¿quién está, Dani? Comienza la Bailanta de Peor es Nada con el número uno en venta, el líder. Aquí va. ¡Alcides! Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada se puede apagar. Mira cómo va gozando, cómo suena su carcabel, que la mina le están mirando, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejecir, no la dejecir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va a decir adiós. No la dejecir, no la dejecir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, con cintura más en bar. Suavecito que me vuelve loco, yo no lo puedo comprobar. Mira cómo sube y baja, como si me fuera a romper. Me cobre un piro con la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejecir, no la dejecir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va a decir adiós. No la dejecir, no la dejecir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. ¡Alcides! ¡Gracias, querido, gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Fuertes aplausos, fuertes aplausos! El número uno en el del tal líder, Alcides, aquí está. Alcides y su mirada maravillosa. Bueno, cuántas sorpresas, ¿verdad? Cuántas sorpresas. Y, bueno, ahora tenemos una sorpresa, no sé si es agradable, porque en realidad se trata de un típico degenerado, una bestia infame. ¿Qué sabés quién es? Me ha sorprendido totalmente, Gerardo. El público y Dios saben que me ha sorprendido. Es una bestia que estuvo condenada al ostracismo, estuvo encerrada durante un tiempo, y lamentablemente ahora lo tenemos que volver a presentar. Yo no sé... Para mí parece ser una sorpresa, así que preséntenos ustedes nomás, con el ritmo y la... No sé, se me hace como, no sé, pus la boca. Acá está, acá está, acá está, acá está, por las dudas huyamos. Acá está, truchan. ¡Pasa, pasa! ¡Duros, duros, duros! ¡Duros, duros! ¡Duros, duros, 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 más duros! ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Dani Daniels? Acérquense, por favor, por uno al catalán. Muy bien, muy bien, con el agrado de recibirlo, de tenerlo acá, ¿eh? Una emoción terrible. ¿Y tú, Leonardo? Y acá en la bailanta, en el descendido de los inviernos. ¡En la bailanta, eh! O sea que eso que se dice, que en el canal te han pegado un zapatazo ahí atrás, es cierto, ¿verdad? Igual que usted, señor truchante. Truchant. Bien, Leonardo, hoy quise, yo no he descendido de ninguna manera, yo lo que quiero es crear un fenómeno de masas, y este me pareció el lugar oportuno. Voy a endurecer a todo... Vamos a matar a alguien del público, ¿te parece bien, Leonardo? No, señor truchant. Siempre víctimas al lado suyo. Dani, ¿alguna vez participaste en alguna prueba conmigo? Nunca, ¿verdad? No, pero le he seguido muy de cerca a todas sus pruebas, históricamente. Y estás feliz, feliz, duro y feliz, ¿verdad? Totalmente duro y feliz. Bien, vamos a hacer un... con el público, si les parece bien. Vamos a hipnotizar a todo este público, a este querido público presente. Bonito, qué lindo, qué cosa linda. A ver, duros, 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 están duros, 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 duros. Duros, se despertarán, duros, 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 duros. No hablan, no habla nadie, nadie le dice nada. Duros, 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 duros. ¿Has visto, Leonardo, cómo esto no falla? Pero, señor truchant, ¿a quién le ganó? Qué duro. Oye, me dan, vamos a sacarle el quincho a este de sopa del... Por favor, duras, duros, están duros ustedes. Duros, 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 duros. ¿Dani? ¿Está? ¿Han visto? Ahora sí, fuerte el aplauso para mí. Fuerte el aplauso para mí. ¡Mira! 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 ¡Ya quedó! ¡Ya está! ¡Mira! No estará duro, pero mejor rajemos todos porque este público no será maravilloso, pero tiene muy buena puntería. ¡Mira! ¡Mira lo que ha acabado de hacer! Se nota, ¿no? Se nota que la están pasando lindos. Y ahora sí, vamos a un cambio de hoja, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa porque usted lo permite, usted lo necesita. Vamos al humor. Atención al humor, qué cosa tan importante que es el humor en la vida de una persona, ¿no? Porque vamos a ir. Vamos, atención que tenemos una sorpresa. Atención, por favor, no se le dispersen. Tenemos una sorpresa porque tenemos para presentar, yo creo, a una maravilla del humor. Del humor en el mundo. Un embajador cultural en distintos países que ha dado muestras cabales de lo que realmente es llevar esa cosa tan, tan, tan linda, ¿no? ¿No es cierto, Cacho? ¿Eh? Tan linda que es la risa. Ahora, yo, huelgan las palabras, o sea, huelgan, huelgan las palabras para presentar a esta maravilla del humor. ¿Eh? Yo les voy a pedir, yo sé que ustedes lo están... ¡Oh, caramba! Yo sé que ustedes están esperando esta cosa tan linda que vamos a recibir ahora. Con un fuerte aplauso de ustedes, vamos a recibir al número uno del humor, el señor Sonrisa, Tubericulito. ¡Oh, ahí está! Gracias, 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 querido público, gracias, gracias, porque el mejor pago que puede tener un artista es el aplauso del público. Y a propósito, ¿cómo están ustedes? Bueno, quiero contarles algunas cosas, algunas cosas que traje de mi último viaje, pero quiero contarles un poco de mi historia. Ustedes saben que cuando yo iba a ser concebido por mis padres, quisieron que fuera algo distinto, y entonces decidieron hacerlo en la cima de una montaña. O sea que yo subí en papá y bajé en mamá. En casa, en casa éramos muy pobres, a tal punto que mi mamá quedaba embarazada todos los años para que pudiéramos comer a la cigüeña. A propósito, éramos muchos hermanos. Uno de mis hermanos era corredor de autos, y el otro piloto, o sea que en casa el que no corre vuela. Y tengo una hermana, una hermana también, que era muy estudiosa, era tan estudiosa que tenía el ombligo muy, muy bajo, ¿por qué? De tanto llevar el mástil de la bandera. Pero claro, claro, también tuve, también tuve otra hermana, otra hermana que era, era muy ligerita, muy casquibana. ¿Saben cómo la llamamos? Vasito de agua, porque no se le niega a nadie. Gracias, gracias al público, gracias, gracias. Por favor, por favor, continuemos con este marco de alegría. Por favor, recuperemos la calma, sepan ustedes disculpar la irrupción de este personaje desagradable, no importa. Bueno, vamos a continuar con el ritmo, vamos a meterle el ritmo, las ganas, la fuerza, el vigor, la fondanería, la procura y el cariño de la bailanta de peores nada. Eso es, y con el crédito del Saunita del Marisco, vamos a ver un poquito de alguien que se forjó en esos lares, en esos saunas, con los servicios. Totalmente, vamos a hacer un poco de historia, Leonardo. Aproximadamente la semana pasada se eligió, lo sabe el público, ¿no es cierto que lo sabe? Sí. Ah, lo sabe el público. Hace, la semana pasada se eligió una vez más, como todos los años, desde hace, ¿te acordás? Don Romualdo Isidro Gómez salió en Mis Dios en 1949, con otro cuerpo, obviamente. Pero este año es el nuevo dios de la bailanta de peores nada. Un representante del panano, digamos, un hombre que nos va a mostrar ciertas delicias de lo masculino. Totalmente. Ustedes, como siempre, el público, el pueblo que va a saber discernir de alguna manera si él es el nuevo dios de este año que nos va a representar. Él es simplemente Alexis Gómez. Un aplauso para Alexis Gómez. Ahí está, aquí está. La gente, estamos escuchando, la gente, la gente prácticamente aplaudiendo y pidiendo a gritos. Alexis, con su eterna característica. Alexis siempre con una goma en la boca. Alexis que mataba carpinchos en la selva. Eso. Eso. Ahí acaba de sacarse la anguila. Digamos alguna de las características intelectuales de Alexis, Leonardo. Bueno, intelectuales. Tactilografía. Tactilografía. También hay cierta lentitud en las ondas cerebrales del lóbulo parietal izquierdo. Totalmente. Practica deportes. Practica deportes. De ahí es la nota. Es filatérico. Exacto. Qué notable el incremento de esos glúteos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Fíjate vos que no se nota ni un poquito de colesterol. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está. La gente realmente nos olvidaba de la conformidad de este Dios de este año, ¿no? Dani, nos olvidamos. No, 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 caramba, 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 por favor, seguridad. Ay, disculpame, no, estoy repartiendo entradas con descuento para mi saunita. Qué entrada que tenemos que decir con la bailanta, vamos, tenemos que decir con la bailanta. No, que no, yo no puedo seguir. Conseguí tantos clientes y ya me pongo a atender, ¿eh? O sea, aparte tengo la boca así que necesito algo de reja. Bueno, y ahora sí, prácticamente llegamos al final, ¿eh? Lamentablemente llegamos al final con este marco colorido. Yo creo que esta cosa tan linda, esta familia, ¿eh? Un aplauso, ahí está, fuerte. Gracias por la espontaneidad, la frescura y esa cosa linda que siempre nos hemos ido desbordados realmente. Yo pido, por favor, seguridad en la puerta. Hemos sido desbordados por todo el público. Esta masa de gente que ha colmado las instalaciones de este movimiento. La bailanta de Peor es Nada, sí, se despide, como todos los años, con un número fuerte. Una cosa muy linda, una cosa muy movidora que aquí está. Y sí, ya, la número uno en ventas, la fuerza de Gladys, la bomba Tucumana. Vamos todos a batir las palmas, que en la vida me alegra tu alma. Vamos todos con ese pasito, alegrando, moviendo el culito. Vamos todos que te están bailando, y a dónde sigo esperando. Vamos que te bando con las puertas, mira que te tiro con las puertas. Baila la pachanga, mueve la cintura, baila la pachanga. Baila la pachanga, mueve la cintura, baila la pachanga. A ver, todos a bailar, ahora sí. Vamos todos con ese pasito, vamos todos con ese pasito, moviendo el culito. Vamos todos que te están bailando, y a dónde sigo esperando. Baila la pachanga, mueve la cintura, baila la pachanga.